Conducta violenta. Jugador blanco se desentiende del balón que podría disputar y golpea el rostro del jugador rival con su antebrazo, despreocupándose completamente de la disputa del balón y poniendo en riesgo la integridad física del adversario. Inicialmente el árbitro determina sancionar sólo falta tiro libre directo sin aplicar sanción disciplinaria alguna. Sin embargo el VAR luego de revisar ángulos y velocidades verifica que el jugador blanco golpea a su rival según lo descrito anteriormente y recomienda al árbitro un off review para que evalúe nuevamente la situación por posible tarjeta roja por conducta violenta. El árbitro luego del off review toma las consideraciones técnicas y determina sancionar al jugador infractor con expulsión por conducta violenta. Decisión correcta. Para que veamos el posible fuera de juego. Le pego un cortito. Dame una cámara corta. ¡Pega! ¡Pega! ¡Sólo falta! Dame un poquito. Dame la tres. Solo falta dice. Número diez. Un poquito más atrás. Ojo, el arquero salió de regla parte al lado, Tommy. Me parece una conducta violenta del fútbol. No mira la pelota, va a agredirlo. Le pego un cortito. La pelota no está en disputa todavía. Dame otra. Sí, me parece conducta violenta para mí también. Número diez de Aula. Vamos a darle dos cámaras. Juan, a lo tiempo estamos revisando la situación del fútbol número diez. Dale, lo voy a llamar, ¿vale? Ahí está el programa, mira. Dale, te voy a llamar. Ahí está, para mí es conducta violenta. Juan, don Juan, te sugiero un onfe review por conducta violenta. Dale. Número diez. Aquí está. El jugador no está mirando nunca el balón en la disputa y golpea con el entrebrazo al rival en el momento que va a disputar el balón en el aéreo. En ningún momento va a disputar el balón. Vale, voy. Abre, abre, abre. Está bien, no fue Nicolás. No, 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 no. Dale. Dale en velocidad normal. Dale, no. Te lo voy a tirar en velocidad normal y vuelta. Perfecto. Dale, tírasela. Y ahora en velocidad normal. Perfecto. Felipe, yo no veo el contacto abajo. O sea, no veo el de arriba, veo solo el de abajo en el hombro. No alcanzo el contacto en el rostro. Te voy a tirar la tres. Dale, dale de nuevo. Lo va mirando y le mete el brazo en la cara. Perfecto. Perfecto, así le están en disputa. En disputa, correcto. Volta, tarjeta roja, Felipe. Vale.